TV Azteca, buenas tardes en el país, Doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados, se vive en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al Querétaro Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que los rayados del Monterrey vencerán al Querétaro Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se vayan suscribiendo ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que crack, si tú no te quieres perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido Ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas de estos partidazos Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Monterrey recibe en cancha del Estadio Gigante de Acero al equipo de Querétaro Así es amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que se enfrenta el Monterrey que está en las primeras posiciones Contra el equipo de Querétaro que se encuentra en el sótano de la tabla Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los rayados del Monterrey Monterrey como recordaremos, la jornada pasada viene de enfrentarse y de visitar al equipo de Atlas En esa ocasión amigos, lograron sacar los 3 puntos, ya que los rayados terminaron por vencer 3 a 2 al equipo de Atlas Gracias a las anotaciones de Funes Mori y de Arturo González Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro Querétaro como recordaremos, recibió en su cancha al equipo de León Pero ojo, en esa ocasión terminó por perder por goleada 3 a 0 ante el equipo de León Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Monterrey En la segunda posición con 15 puntos Ojo, si gana, estaré haciendo líder esta jornada Mientras que el Querétaro se encuentra en la posición número 16 con 3 unidades Y bueno amigos, el partido entre el equipo de rayados del Monterrey y el Querétaro Lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, se podrá ver por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 9pm, hora de California Amigos, hemos llegado al final de este video Si este video les gustó o les informó, no olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!